Según parece, durante el embarazo mi madre había seguido tomando ciertos medicamentos psiquiátricos e intentaba neutralizar sus fases esquizofrénicas, pero es que ningún médico le advirtió que esas drogas podían producir malformaciones en el feto. Mi columna vertebral generó una curvatura indeseable, mis piernas se atrofiaron y no se desarrollaron a tope, y mis brazos se quedaron también a media marcha. Mi madre nunca se vestía con una ropa normal. Se bañaba una vez a la semana y su cuerpo despedía un olor agridulce que obligaba a la abuela y a la empleada de servicio a desinfectar su habitación cada domingo. No me reconocía como su hijo, sino como un monstruo que estaba allí solo para atormentarla. ¡Maldito engendro de Satanás! Sí, eras tú viejo.